En la vía hacia el Cantón San Fernando y el Parador Turístico de El Chorro, desde octubre de 2010 los usuarios en vehículos pagan un peaje. Desde el inicio hubo el reclamo de los moradores de comunidades jironenses por el pago del valor, pero, con la oferta de mantener las vías en perfecto estado, aceptaron la implementación del peaje. Constante ha sido el reclamo ciudadano para el arreglo vial por parte de la empresa Asfaltar de la Prefectura de la Suay. En el presente año los moradores de El Chorro han protagonizado distintas acciones exigiendo el arreglo de la vía o en su defecto se deje de cobrar el peaje. Hasta el momento han recibido solamente ofertas. Porque el cobro de peaje, si bien es el caso que un 40 o 50% entra los fines de semana de turistas al Parador Turístico El Chorro y se ha venido pagando, pero la vía El Chorro, tengo quejas tanto del Chorro que la vía está mala, que por qué nos falta la vía. Ya unos cinco años desde que hubo este derrumbo acá, el mismo señor Paul Carrasco, pero el señor siempre ha ofrecido y nunca ha cumplido, como todos ofrecen, el oro y el moro y nunca cumplen. El ex prefecto y actual candidato a la presidencia de la república también ofreció 250 mil dólares en primera instancia. Ya hay un ofrecimiento de pagarnos la próxima semana 5 millones de dólares. Si ese ofrecimiento se cumple, que es casi un hecho, vamos a comprometernos para que se dé el doble tratamiento superficial bituminoso. Pero transcurrieron los días. El Estado Central transfirió el dinero a la prefectura, pero el monto de la oferta iba bajando, sin que la población encuentre una explicación. Hasta que faltando dos días para la renuncia del prefecto, se firmó un convenio entre la prefectura y el municipio, en el cual la prefectura aportaba con 130 mil dólares y la municipalidad de Girón con 19 mil para dar doble tratamiento superficial bituminoso a tan solo 1.3 kilómetros de los aproximadamente 3.5 kilómetros hacia el parador turístico y 90 mil dólares para un kilómetro en Santa Marianita, con un plazo de... 240 días para la ejecución, en la cual esos 130 mil dólares la prefectura tendría que depositar en las arcas del gobierno municipal para comenzar con los trabajos. Bueno, yo de mi parte, y el Consejo lo sabe, y han conocido, he hecho hasta lo imposible para que se mantengan los ofrecimientos. Estas dos obras son obras exclusivas de la prefectura. Si nosotros como Consejo pintamos o estamos firmando este convenio es porque nos hemos interesado que siquiera nos deje un dólar o nos deje lo que estaba planteado. Se negoció hasta el último, no conmigo, también igual estuvo la comunidad en ese tema. Entonces se negoció con la comunidad y la prefectura esos valores de 130 y los otros de 90 para Santa Marianita. Estos convenios tienen cola. El alcalde, el equipo técnico del GAT municipal, con el equipo técnico de la prefectura y la comunidad del Chorro, sobre todo, habían tenido algunas reuniones, a la cual más bien una que nos pudo convocar, la directiva del Chorro, pudimos estar prácticamente todos los concejales, fue a la única reunión a la que asistimos. Más allá de lo que escuchamos, en aquella ocasión se habló de que la prefectura daría algo así como 250 mil dólares para el arreglo de esta vía. Ya en ese momento no se habló del asfalto. Antes se había estado hablando de aquello. En aquella reunión en la que estuvimos, pues nosotros, se habló estrictamente ya del doble tratamiento bituminoso, pero para todo el trayecto, hasta desde la intersección de la vía San Fernando, hasta el parador turístico. Sin embargo, pues luego se fue regateando, me parece que el perfecto, pues tenía algunos compromisos y sus apuros de salir prácticamente le llevaron a que vaya regateando con los compromisos anteriores, en este caso asfalto, de asfalto, no vías de asfalto, que son competencias directas del GAT provincial. Estamos en épocas de campaña, ¿no? Y se entiende que tiene que satisfacer siquiera un poco en cada una de las comunidades, pero no tiene que ser como mentiras. Entonces es una falla fatal y garrafal, mi estimado Eloy, que se ofrezca, en este caso, un tanto de kilómetros y después nos den solamente 1.3 kilómetros. Ahora hay otra propuesta de que se termine este convenio porque la prefectura tiene otros planes. En esta situación, la señora prefecta, en días anteriores, tiene una propuesta de que ese recurso que está de los 5 millones y otros recursos, entiendo, quieren hacer como una base para compra de maquinaria y otros compromisos más que pensados en la provincia muy bien. Sin embargo, el objetivo mayor no puede quitar o dejar en descubierto los derechos y compromisos adquiridos por las comunidades. El Consejo de Girón ha negado la propuesta de suspender este acuerdo. Hemos negado y más bien hemos solicitado de que se haga ya la transferencia de esos recursos que están comprometidos, que tienen partida presupuestaria, que están aprobados en Cámara Provincial para que se puedan ejecutar bajo administración del GAT Municipal. Así lo decidió el anterior prefecto. Y en caso de que la prefecta quiera ratificarse en que no va a ejecutar estos convenios, pues que nos haga llegar una carta compromiso en la cual ellos lo van a hacer de manera directa con sus empresas públicas, en este caso asfaltar, pero bajo los mismos términos del convenio anterior. ¿Cómo se va a jugar de esta manera, primeramente, con la población del Chorro, con la ciudadanía de Girón, con el GAT Municipal? Señores de la prefectura, si es que no van a dar mantenimiento a esa vía, por favor, retiren el peaje o vean qué hagan, cómo solucionan. 15 años sin mantenimiento, señores. No podemos seguir así. No va a quedar más que presionar, que presionar a que esto se cumpla. Son compromisos adquiridos, son competencias propias de ello, tienen recursos, cobran por el uso de esta vía.